Al vino levanta el vuelo La avioneta no responde, vamos perdiendo altura Preparé su cuerno jefe Hay que jugarnos la vida Los clientes no se divisan Y la pista está rodeada Alguien les dio el pitazo De que venimos con carga Jefe usted dice que hacemos Vamos a salvar la carga 500 kilos son muchos Y además ya están vencidos Y a los clientes los torcieron No nos queda otro camino Que te dé muy claro jefe Yo no pienso ir al presidio La avioneta está a la vez Vamos tirando la carga No patrón primero muerto Que nos lleve la chingada Hay que jugarnos el todo Es que es media tonelada Es que es media tonelada Que no se te arruga el cuero Aquí la cosa es calmada Vamos a tirar madazos Y que caigan lo que caigan Cortenle cartucho al cuerno Pa' que empiece la tocada La avioneta La avioneta aterrizó Sobre aquellos federales Murieron 28 agentes Y dos narcotraficantes Y esa media tonelada Y esa media tonelada En cenizas fue a quedarse La avioneta aterrizó La avioneta aterrizó